El nombre de Ray le es conocido, su música y todo, pero habrá otras personas que se están enterando ahora, ¿no? Que es su presentación y que escuchen de qué va, cómo suena esa voz, qué cosas nos cuenta y nos canta. Vamos a hacer una especie de reggae que hicimos para un amigo que estaba muy triste porque le había ido muy mal. Entonces yo lo traté de animar con esta canción, pero no, fue realmente inútil, ¿no? Pero creo que no esta canción. Bueno, nos escuchamos. ¡Gracias! 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 Bravo, este sí que es un aplauso